Esta es la receta del día. Hola gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá en Tú Tienes la Sazón. Me habías extrañado porque hoy te tengo un platazo. No un plato, un platazo. Hoy vamos a hacer nuestro pan cook pollo con champiñones. Pero no solo vamos a hacer la salsa, vamos a hacer el pan también. Así que no tenés excusas para no hacerlo desde tu casa. El pan cook que vamos a hacer el día de hoy. Primero vamos a empezar haciendo la masa y luego te voy a enseñar a hacer toda la parte de relleno. Ahora sí, vamos con los ingredientes. Y ahora sí, vamos con las manos en la masa a hacer nuestro pan cook. Técnica de volcán, una técnica que nosotros ya conocemos porque hemos hecho pancito antes y lo hemos hecho juntos. Colocamos nuestra harina. Colocamos el agua en el centro. Bien. Importante, si tu clima es frío, pone agua tibicita. Si tu clima es caliente, pone agua fría. Bien. Vamos a colocar la sal por fuera. Bien. ¿Por qué la sal por fuera? Si voy a colocar la sal por fuera, no se va a juntar con esta señorita, que es la levadura. La levadura, si se junta directamente con la sal, la puede anular, la puede matar. Así que siempre la sal por fuera y la levadura por dentro. Vamos a empezar a integrar. Muy bien. Vamos a aplastar esta levadura. Adivina qué estoy haciendo acá. Una técnica que todos debemos conocer, que es la técnica de integración, que es con la mano del tigre o la garra del tigre que llamamos empanadería. De esta manera colocamos dentro nuestra masa y empezamos a disolver la levadura. Perfecto. Ahora sí, vamos a agarrar un raspe. Esto es un raspe, cornet, como vos le quieras decir. Son económicos y sirven, es la herramienta fundamental para empanadería. Vamos a colocarlo entonces por dentro, la harinita. Muy bien. Pero solo haces esto, solo rompes la corona cuando ya tenés el engrudo formado. O la masa o los líquidos integrados con parte de la harina. Muy bien. Vamos a integrar acá. Y ahora sí, nos limpiamos un poquito las manos. Y vamos a seguir integrando. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Integro y aplasto. Integro y aplasto. Ahí va. Mira eso. Muy bien. Perfecto. Una vez que está bastante integrado, podés proceder a hacer la técnica del corte. Mira, seguime acá. ¿Cómo es el corte? Cortás y vas a ver que la parte interna, que es la más húmeda, se mezcla con la parte externa, que es la más seca. ¿Sí? Y lo volvés a integrar. Y ahí nos vamos a amasar un poquitito. Eso. ¿Tenías gimnasio hoy? Bueno, no tenés excusas para hacer en tu casa un buen pancuk y matás dos pájaros de un tiro. Bueno, nos vamos a limpiar un poquito las manos. ¿Sí? Ahí va. Rascate. Muy bien. Bien duro. Perfecto. Y ahora sí. Ahora viene la gran labor del panadero, que es lo que lo define, que es el amasado. Ahí va. Mirá cómo utilizo el peso del cuerpo y no solo la fuerza de las manos. Me tiro encima de la masa. Esto es fundamental. Acuérdate que al principio queremos rasgar. ¿Sí? Como dirían acá, rasgar. En Argentina nos cuesta pronunciar, por lo menos a mí me cuesta pronunciar a veces las S. Y cambiamos la S por una J. Así que vamos a rasgar muy bien. Ahí va. Ahí va. Ahora sí, nuestra labor panadera está lista, por lo menos parcialmente. Mirá esta masa ya lisita, hermosa, divina. Cariño es todo lo que le tenés que dar a la masa. Vamos a agarrar ahora nuestro platito. Le vamos a poner un poquito de aceite para que no se nos pegue nuestra masa. Y ahora sí, mirá. Colocamos en nuestro plato, colocamos un poquito de aceite arriba. Mirá. ¿Sí? Para que no se nos seque. Y después le voy a poner un trapito, un pañito húmedo arriba. Y lo vamos a dejar reposar más o menos unos 30 minutitos. Y ahí vamos. Y ahora sí, nuestra masa ya está lista. Ya reposó. Y mirála conmigo. Mirá esta belleza. ¡Ja! Mirá esto. ¿Te acuerdas cómo estaba? Muy bien. Entonces ya tenemos un buen... Mirá esto. Divino. Duplicó su tamaño, que es lo que utilizamos los panaderos para darnos cuenta más o menos. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer nuestros pancooks. O nuestras bolas, las cuales vamos a rellenar. Para esto, vamos a tener un poquito de harina sobre la mesada. Vamos a colocar nuestra masita. Mirá esto. Despacito, de no rasgar, de no reventar, de no dañar. Mirá qué importante que era en este momento el aceite. Nada se nos pegó. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a partir... Vamos a quitarle un poquito el gas, ¿sí? Para que se manipule mejor. Y vamos a partir en cuatro partes iguales. Podemos hasta seis. Ya el tamaño es el que vos quieras. ¿Sí? Vamos acá. Muy bien. Vamos acá. Muy bien. Yo creo que nos da. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la formita de bola. Mirá esto. Vamos a agarrar la mano y vamos a plegarlo punta con punta. Y vamos a agarrar así y lo vamos a plegar así. Mirá cómo se va formando una bola. ¿Sí? Esta es la bola que estamos buscando hacer. ¿Sí? Ahí va. Ya cuando sentís una buena fuerza... Mira esto, ¿ves? Toda la fermentación que tiene. Esto es hermoso. ¿Sí? Ahí va. Y le damos formita de bola. Mirá esto. Hermoso. Entonces, mientras tenemos nuestras latitas preparadas, colocamos la primera. Ahora, vamos con la siguiente. Vamos un poquito más rápido ahora. ¿Sí? Lo vamos metiendo sobre sí mismo. Vamos a notar que mientras vamos haciendo esto, vamos perdiendo un poquito el aire. No te preocupes. Ahora va a reposar unos 15 minutitos y ya lo vamos a tener listo. Mirá esta otra técnica que utilizo. ¿Sí? Esto sirve para cerrar la parte de abajo, que es lo que llamamos la llave o cierre, y que quede con las formas que estamos buscando. Muy bien. Divino. Eso. Vamos a hacer otras dos. Muy bien. Vamos acá. Ahí va. Ahora sí, en cámara rápida. Perfecto. Divino. Vamos acá. Uno. Y el último. Lo bueno de estas masas, que las podés dejar en la nevera, si querés. ¿Sí? Hoy las hicimos, digamos, directa, o sea, sin nevera. Pero yo podría hacer esta bola y dejarla en la nevera sin ningún problema. O podré dejar toda la masa en nevera durante la noche. Y coge mucho más sabor. Bien. Ahora sí, vamos a dejarla reposar. Organizamos un poquito y nos vamos con el relleno. Y entonces, ya está en nuestro reposo. Mirá la belleza. Mirá lo que es esto. Hermosos, divinos, los tocas, rebotan preciosos. Acompáñame. Cortémoslo juntos. Un poquitito de harina encima. Solo por terminación. Si no te gusta la parte de la harina, está bien. No se la coloques. Vamos a agarrar cualquier elemento filoso que tengas. Puede ser una minora. Yo, en este caso, estoy utilizando un cúter. Puede ser una minora o un cuchillo bien delgado, bien afilado. Pequeñito. ¿Sí? Vamos a cortar. Mirá esto. El cortado siempre es una cuestión estética. Lo que hace es liberar la presión del pan para que se rasgue donde nosotros queremos y no donde él decide. ¿Sí? Ahí está perfecto. Nos vamos entonces al horno. Seguime. 200 grados, unos 12 a 15 minutos. Chequealo por el dorado. Fuimos juntos. ¡Gracias! Estamos listos. Mientras él hace su trabajo, vamos a hacer la salsa. Nuevamente, fácil, rápida. ¿Para qué queremos la salsa? Porque después vamos a descabezar nuestro pan cook, rellenarlo con lo que vamos a hacer a continuación. Pollo champiñón es imperdible. ¿Bien? Vamos entonces. Acá vamos a colocar entonces un poquito de nuestra mantequilla. ¿Sí? Colocamos la mantequilla. Perfecto. Ahí va. Muy bien. Perfecto. La mantequilla se va a empezar a derretir y vamos a hacer lo que se llama en cocina un roux. ¿Sí? Un roux es básicamente un engrudo de mantequilla de harina, que es lo que va a espesar la leche que vamos a colocar. ¿Sí? Pero antes de hacer nuestro roux, tenemos los otros ingredientes que también debemos contemplar, que son nuestros champiñones y nuestro pollito. ¿Sí? Acá tenemos la sal, las hierbas aromáticas. Vamos a dejarlo todo bien cerquita. Muy bien. Vamos a esperar a que se derrita un poquito. Ahí está nuestra mantequilla. Van a notar que es buena cantidad de mantequilla la que colocamos. Y eso es porque los champiñones chupan mucho líquido, ya sea grasa, ya sea agua. Entonces, importante, siempre que utilicemos champiñones o cualquier hongo, ellos van a chupar mucha humedad. Además de la que tienen. ¿Sí? Ya casi está derretida mi mantequilla. ¿Sí? Muy bien. Estoy esperando a que se derrita completamente. Ahora sí. Siempre para champiñones o para hongos, calor súper fuerte. Lo más rápido que puedas. Mira, ya empezó a hablar. Ya nos está diciendo, hey, venga para acá. ¿Sí? Vamos entonces con los champiñones adentro. ¿Sí? Perfecto. Todos adentro. Vamos a cocinarlos. Van a ver que toda esa grasa que tenía, la mantequilla en este caso, va a empezar a ser absorbida por los champiñones. Pero el secreto acá está en la cantidad de grasa y en la temperatura. Nótese que no coloqué sal todavía. Si pones sal en este momento, lo que te va a pasar es que va a botar toda la humedad. Y yo no quiero sopa de champiñones. Quiero que primero cojan un poquito de sabor. ¿Bien? Ahí vamos. Mientras, le voy a colocar un poquito de hierbas aromáticas. En este caso, tomillo. ¿Sí? Te voy a mostrar un tomillito. Es para mí una hierba hermosa. Míralo. Es muy aromática, muy rica. Crece en la azotea muy fácilmente. Y la podés utilizar. ¿Sí? Ahí va. Tomillo. Muy bien. Ya se empieza a sentir el tomillo impresionante. Recuerden, no coloca de sal todavía. No colocamos sal. Muy bien. Cocinamos un poquitito. Champiñones se van a llevar. Le calculo unos 3, 4 minutos. Ahí va. Estoy pendiente de los champiñones. Y esperamos. Mientras tenemos acá nuestro pollito y la leche, por supuesto, que vamos a utilizar. Esperemos a que doren un poquito. Bien. Nuestros champiñones ya toman un poquito de color. Voy a colocar un poquito de nuestra sal. Un poquito de pimienta. Muy bien. Uy, huele delicioso. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el roux. ¿Sí? Voy a aprovechar esa mantequilla que tenemos ahí y le voy a colocar la harina. Y voy a hacer un engrudo. ¿Sí? Que toma el nombre de roux en la cocina. ¿Sí? Ahí va. Muy bien. Miren cómo se hace una especie de engrudo. Muy bien. Miren cómo se une todo. Perfecto. Y ahora voy a empezar a colocar nuestra leche. ¿Sí? La voy a colocar de a poquito. Es importante que sea a poquito para no generar grumos. Cuando ya tenga todo el líquido, voy a colocar nuestro pollo. ¿Sí? Hay gente que le gusta dorar el pollo en la sartén. Está perfecto. ¿Verdad? También es muy válido. Muy bien. Vamos a colocar. Muy bien. Recuerden de a poquito para no generar grumos. Esta harina va a empezar a disolverse en la leche y va a empezar a espesar. Básicamente lo que estamos haciendo es una bechamel, una salsa blanca. ¿Sí? Recuerden que cada ingrediente que colocamos es un ingrediente que colocamos sal. Porque la sal, por supuesto, perdón, la leche no tenía nada de sal. Vamos a colocar laurel. Muy bien. Ahí va. Ya está espesando el resto de la leche. Vamos ahora a incorporar el pollito. Para que se cocine en toda esta mezcla deliciosa. Delicioso. Muy bien. Pollo adentro. Muy bien. Listo. Nuevamente, como les dije, recuerden que cada vez que colocamos un ingrediente rectificamos sal y pimienta. Yo soy muy fanático de la pimienta. Así que me van a ver colocar buena cantidad. Ya ustedes deciden cuánto colocan de sal y pimienta. Muy bien. Ahora el pollito se va a cocinar y va a tomar todo ese sabor de la salsa, de los champiñones, del tomillo, del laurel y va a quedar un espectáculo. ¿Sí? Listo. Vamos a cocinarlo. Y en unos más de cinco minutitos a partir de ebullición, estamos listos. Vamos a probar a ver qué tal. Una puntita de sal y estamos listos. Genial. Ya. Ahora sí, nos vamos al horno. Vamos a traer nuestro pancuk. Acompáñenme a ver cómo quedó nuestro proceso. A ver. ¡Ja, ja! Lindos. ¡Ja, ja! Podés hacer pan en tu casa. ¿Por qué no hacés pan en tu casa? Mirá esta belleza. Ningún secreto. Lo vimos juntos. Vamos a cortarlos para rellenarlos. Acá. Esto se va. Muy bien. Listo. Ese sonido lo conocemos, ¿no? Está caliente todavía. Vamos a quitarle la cabeza. Sí, escuchá, ¿no? ¡Cómo me gusta la panadería, eh! ¡Ya! Qué lindo que huele. La tapita es fundamental. Guardala. Porque con esa terminamos el pancuk. Vamos a agarrar entonces un cuchillito chiquito o, si querés, con la mano. ¿Sí? Y vamos a quitar toda la miga. Recordemos que, obviamente, está muy caliente. ¿Sí? Voy a agarrar un papelito. Bien. Y vamos a sacar toda nuestra miga. ¿Ok? Voy a ayudarme acá del cuchillo. Muy bien. No le quites demasiado. Si le quitás demasiado, después el líquido se puede regar. ¿Sí? Lo suficiente como para que quepa el líquido. Como decían, está muy caliente. Podés esperar sin ningún problema. O podés jugar muy bien a el que no me quema. Como estoy haciendo yo acá. Muy bien. Ya tenemos el primero. ¿Sí? Ahí nos queda. Ya vos verás qué cantidad querés colocar. Cuánto querés colocar. Vamos a nosotros a sacar esto. Muy bien. Me voy a llevar esto de un lado. Perfecto. La tapita la vamos a colocar por acá. Vamos a colocar nuestro pancuk. Esto ya no lo necesitamos. Muy bien. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a servir. Voy a colocar esto por acá para decorar. Vamos a servir. Sí, mira esto. Mira lo que hice. La belleza. Un lindo pan. Un lindo relleno. No podés pedir más nada. Ahí va. Muy bien. Qué liche. Una más, ¿no? ¿Qué dicen? Una más. A ver, una más. Eso, ahí va. Mirá. Qué belleza. No voy a hacer trampa. Media más tenía que entrar. Ahí va. Perfecto. Y ahora sí, vamos a poner la tapita. Y, como no podía faltar, utilizamos tomillo. Vamos a ponerle tomillo. Se lo podés colocar, si querés, la brisna de tomillo de esta manera. O regárselo un poquitito también ahí. Mirá qué belleza. Y así concluimos con nuestro pancuk relleno pollo champiñones. Para que hagas en tu casa el pan y el relleno. Facilito. Imperdible. Mi nombre es Agustina Delardi y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!